Lo que hicieron con Cedillo, igual, privatizó los ferrocarriles, los entregó a dos empresas extranjeras, más de 20 mil kilómetros de vías férreas, acabaron con los trenes de pasajeros, nada más dejaron los trenes de carga. Y Cedillo les entrega los ferrocarriles nacionales y se lo llevan, termina Cedillo y se lo llevan a trabajar de consejero a una de esas empresas. Una ofensa al pueblo de México, pues eso mismo hicieron las empresas. Eléctricas Españolas, con Felipe Calderón. Entonces, ya no queremos eso, que se vayan a robar más lejos.